¡Hey! Esa chica gótica te ha estado molestando. ¿No es así, amigo? ¿Quién? ¿Ofelia? ¡Sí! Debe ser tan molesta, ¿verdad? ¿Qué? ¡Vamos, amigo! Ninguna chica le habla y siempre está sola. ¡Nah! ¡Mira esto, Tyler! ¡No es tan mala! ¿En serio, amigo? ¡Tú eres nuestra gran estrella! Sí, no deberías juntarte con fenómenos góticos. ¡Cierto! ¡Como sea! ¡Debemos de ir a la práctica! ¡Vamos, Tyler! Como sea. Supongo que tienen razón. Para Tyler. Gracias por llevarme a morir. Y un gran saludo para Isana Kurokawa y mi gran hermano, Ray Blaker. Gracias por ver el video. ¡Buenas tenido!